Buenas tardes amigos de Cobertura 360. El día de hoy vamos a hacer una deliciosa receta que son unas galletitas de limón. Enseguida les comparto los ingredientes. Una taza de azúcar granulada, dos tazas de harina de todo uso, tres cucharadas de ralladura de limón, dos yemas de huevo, una cucharadita de vainilla, tres cuartos de cucharadita de sal, una clara, dos cucharadas de azúcar pulverizada y dos barritas de mantequilla que vienen siendo 220 gramos. A nuestra harina le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal y lo vamos a revolver para que se mezcle completamente. Lo que vamos a hacer, vamos a agregar nuestra mantequilla a nuestro bowl para ablandarla, para cremarla más bien dicho. Y aquí la vamos a agregar con el azúcar y la vamos a batir hasta que esta tenga un color más claro y esté como muy esponjosa. Aquí tenemos la mantequilla y el azúcar acremándose aproximadamente entre tres a cinco minutos más o menos o hasta que tú ya le veas que se esponja. La mantequilla ya está listo para incorporarlo de maquillaje. Como pueden ver, la mantequilla ya cambia un poquito de color a más claro y se ve más esponjosa, entonces de aquí podemos agregar los demás ingredientes. Lo que es la ralladura de limón, vamos a agregar una yema y batimos y poco a poco iremos incorporando las demás. Terminamos de incorporar la otra yema, nuestra vainilla, nuestra clara, nuestra azúcar pulverizada y la harina. Esta la agregamos poco a poco se nos va a venir encima. Ya tenemos nuestra masita lista, nos va a quedar como lo que ustedes ven aquí. Lo que sigue ahorita es colocarla en una bolsita o en algún contenedor que pueda tener tapadera y llevarlo al refrigerador por aproximadamente dos horas para de ahí hornearlas. Ya pasaron aproximadamente dos horas de que nuestra masita estaba en el refrigerador. Lo que sigue es aplanarla del grosor que ustedes quieran. Yo aquí me estoy ayudando de una bolsa de plástico. Listo, ya salieron nuestras galletitas del horno. Estuvieron a 325 grados Fahrenheit por aproximadamente 15 minutos. Huele muy rico al limoncito. Les invito a que los hagan en familia y doy las gracias a Cobertura360MX por permitirme compartir mis recetas.